El invitado de hoy es una persona súper encantadora, estaba hace mucho tiempo en los medios de comunicación, pero dejo de todavía. Tiene un programa de televisión, de radio y antes de presentarlo quiero agradecer a Sam Yank por oficiar estas cápsulas con la nueva Rexford. Es una camioneta genial, que está más potente, más segura que nunca. Si querés saber más, llamá a Censu al 666-800 y pedí un test drive. También gracias a Café Martínez, Pastelada Galería, que siempre nos recibe con delicias y excelente atención. Y aclaro con los beneficios del Calo Club, que por ejemplo, puede venir al cine de lunes a viernes con la promo de 2x1. Hoy te invito a un café Lucas Natalón. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido Lucas, te invito a un café. ¿Cómo estás querida Lu? Hoy nos vamos a decir los dos. Hola Lu, ¿cómo estás Lu? ¿Te dicen Lu? Vos sos una de las que me dicen Lu, pero sí hay algunas amigas, compañeras que me dicen Lu. ¿Y te gusta o prefieres que te digan Lucas? Te tengo un hermoso nombre. No pasa nada, no pasa nada. Como nunca tuve apodo. Claro. ¿Cómo te gustaría que te pongan así ahora, por ejemplo, un apodo? ¿Cómo te hubiese gustado que te digan el chico? No, me hubiese gustado cuando jugabas fútbol, por ejemplo, así que me digan El Mago o algo. ¿Viste esos apodos? Me dio así de Jugador Crack. Claro, esa onda. Esa onda. Pero nunca me apodaron, quiere decir que no era tampoco para que tenga ese tipo de apodos. ¿Y seguís con el tema de fútbol o ya te dedicas nomás a entrevistar futbolistas? No, yo soy una persona que me gusta hacer deportes y el fútbol a mí me encanta. Soy una especie de futbolista frustrado, porque sí practiqué fútbol y demás y me gusta ver fútbol. Soy muy fanático de mi club. Cierto. Soy muy fanático de guaraní. Sí, ustedes son fanáticos. Pablo Rodríguez, Carlos Martínez. Y muchísimos más. No sé qué son. Y muchísimos, millones alrededor del mundo. Pero son muy fanáticos. Pero bueno, entonces sí, sigo jugando fútbol, sigo jugando fútbol. Pimpón también, me gusta mucho el tenis de mesa. ¿Qué? ¿Pero tenis, tenis, tenis no? ¿De mesa? No, tenis de mesa. Ah, mira. Me encanta. ¿En tu radio, en nuestra radio hay una mesa de ping pong? Y por eso mandamos a, ¿entendés? Se arman lindos torneos también. En los 40 Paraguay, en Radio Romante hay una mesa de ping pong ahí. Exactamente. Veo que tomas un cappuccino de dulce de leche. Sí. ¿Sos dulcero o dulcero? El dulce de leche para mí es... Palabra mayor. Palabra mayor. A cualquier cosa, viste que cualquier cosa cuando le pones dulce de leche. Pero está oscuro, dulce de leche. Y calentito está. Para cualquier cosa, entiendes así. Qué loco. Está tu tortita de avena y bueno, me viene lleno con dulce de leche y yo le entro como... Como nada. Qué raro, la mayoría de las mujeres somos las que somos más fanatías de los... A lo que voy a... Yo no soy tan loco así de los dulces en general, pero sí al dulce de leche. Qué buena onda. Los dulces en general no es que me estiran demasiado, pero sí al dulce de leche. Panqueque, por ejemplo, con dulce de leche. Qué resistente. O sea que vos de repente si en Europa... Porque allá no hay... Ahí está el manjar, que es parecido a Luis Eberle. Pero si no, llevas tu leche condensada y le pones a Eva Ford, dos horas, ya está. Mirá, muchas. Está bien. Buenas ideas. Buenas ideas. Buenas ideas. Es místico Natizóza Jovellano. Es una personaja total. Pero no es un lindo equipo. Sí, lindo equipo, lindo equipo, es amor. Y aparte, yo soy que, bueno, nos divertimos haciendo el programa. Nos cajamos de risa. Un año ya, Lucas. No, más de un año. Más ya. Sí, un año y unos meses. Para el tiempo y esas cosas, yo soy malísimo. No, pero sí, porque yo me acuerdo cuando empezamos que estábamos enseñando con Natizóza una obra de teatro y ya, ya sé un buen tiempo. Un año y pico ya, un año y pico, casi muy deportivísimo. Y nos gusta, nos divertimos, nos quedamos de risa haciéndolo Porque los jugadores o los entrevistados, los deportistas No es un programa serio, entonces también es muy distendido Jugamos con ellos, se divierten, la pasan bien Lo cual es importante para nosotros que los invitados la pasen bien Entonces sí, y bueno, ya estamos en un canal deportivo A nosotros nos gustan mucho los deportes Y además ahí con mi buen amigo Jorge Ratti empezamos a mezclar los deportes O sea, qué sé yo, jugamos básquet pero con una pelota de fútbol O queremos jugar fútbol con una pelota de básquet, con una pelota de handball Entonces mezclamos los deportes, nos gusta mezclar los deportes Y ustedes son amigos hace mucho tiempo Ya compartieron otros programas de Televisión Junta Con Ratti, sí, con Ratti hicimos tardísimo Después Calle 7 ¿Calle 7? Sí Cuenta él en su monólogo sobre Calle 7 Calle 7, la primera y la segunda temporada Fuimos dúo Después bueno, yo me fui al otro canal Y él se dedicó a otro tipo de programas también Y después nos encontramos otra vez en Tío Sports con Esportivismo Y bueno, en Nati también, personaje Iván Almeida también Que es como el cascarrabias de nosotros O sea, ya como el papá, no el papá, sino el pitufo Es el pitufo gruñón Sí, el pitufo gruñón Que no le gusta nada Entonces bueno Es un personaje más también Un personaje, un personaje La buena gente Y bueno, a la tarde también te escuchamos siempre en los 40 En los 40, sí Hace cuatro años que estamos en los 40 Desde que arrancó la radio aquí en Paraguay Y muy contento, muy feliz Estamos ahí en un horario que bueno La gente sale del laburo Sale del colegio Sale de la facu Algunos van rumbo a la facu Entonces en el tráfico Te escuchan mucho Arrancamos de 6 a las 6 de la tarde Y vamos de 6 a 9 de la noche Entonces nos divertimos mucho con la audiencia Porque hay un feedback entre audiencia y nosotros Entonces estamos muy contentos de hacer el Club 40 Y es una linda radio Una radio ya famosa en todas partes del mundo Comenzó en España Yo escuchaba los 40 principales en el año 90 Imagínate en España Con Español de España Y es una muy linda radio Sí, sí Muy linda radio Una cadena internacional Que bueno, creo que ahora estamos en 12 o 13 países ya Sí España lógicamente es la radio madre Y bueno, y acá gracias a Dios Hace 4 años que tenemos mucha respuesta de la gente También de los oyentes Varios shows, varios artistas que son exclusivos de los 40 No te va a gustar, siempre viene No te va a gustar, viene siempre Prepárense para que el año que viene Te dije, siempre Los fanáticos no te va a gustar Prepárense para que el año que viene No te va a gustar Sí, sí, sí Pero muchos artistas ya han venido De la mano de la radio Calamaro también creo que Calamaro también Tambiónica en su momento Tambiónica Sí, qué pena que no exista también Pero, pero, pero bien Y muchos artistas nacionales también Son rayos que le da mucha manija A las bandas nacionales Suenan mucho Salamandra, Cachiporro, Paico Y vas a Bala Todos, todos, todos Así que bien en la radio Súper contento Y vamos por más Lógicamente Vamos por más Y qué, por ejemplo Te gustaría producir a vos Si vos decís, bueno Cómo sería ese programa Que a vos te gustaría hacer Sueño con esto O ya haces lo que siempre soñaste En realidad Esportivísimo A mí me encanta hacer Es un programa que me gusta mucho hacer Me divierto haciendo Es uno de los De los Programas Me ha tocado Por suerte Conducir varios programas Formatos internacionales También como Como Calle 7 Y a todo Nada Tenías una cantidad De fanáticos Yo les voy a contar De verdad Me íbamos a la expo Y estaba yo ahí Sentadita Nadie me da la bola Llegaba Lucas Me llenaba de fans Y yo así ¿Qué es lo que tiene de Lucas Que yo no tenga? Era un buen señor Nada de Lucas Es un momento Sí, porque era Una competencia A colegio Igual casi me quedé sordo En ese momento Porque te gritaban mucho Había 100 de este lado 100 de este lado Que los dos gritaban Y gritaban Y era como estar No sé La nueva olla ¿Entenderme? Pero Me disfruté mucho También hacer a todo Nada Ahora ya estamos En otra faceta Porque estoy haciendo Lo que siempre quise Que es involucrarme A lo deportivo Entonces por ahí El día de mañana Me gustaría comentar Fútbol Ah, mirá Ser comentarista De fútbol Te ves ahí Yo eso No sirvo para eso No, en realidad El comentarista Porque está el relator Que es el que Tiene que meterle A 200 por hora El comentarista Es el que Comenta la jugada Entonces es más tranqui ¿Entendés? Pero sí Por ahí me gustaría Hacer comentarios Y seguir vinculado Al ámbito deportivo Qué gusto Ojalá que El ámbito deportivo Es lo que me apasiona Ojalá que el año que viene Te encuentre Con esos regalos De la vida Entonces hablando de regalos Lucas tengo regalos Para vos también Vamos a empezar Por este regalo De nuestros amigos De San John Que acaban de lanzar Una nueva camioneta Tendés que ver Igual sube la Rexton Que es genial No te voy a leer la camioneta Para tirar un obsequio Por lo menos De San John Mientras Buenísimo Buenísimo Vos sos un chico ordenado Lucas Bastante Bastante bueno San John Te da la oportunidad A ustedes Les digo que Entren a la página web De sanjong.com.py Para saber más De Rexton Y todos los otros modelos O vayan a Sensu Ah también tenés Un llavero para vos De parte de San John Y pero espera Ahí no es todo No, no es todo Tenemos una taza oficial De Te Invito a un Café Tazas y compañías Millones de programas invitados Y nunca me regalaron Nuestras cosas De verdad No, espera Que todavía tenemos Es genial esto Para tu café Con dulce de leche De la mañana Lleva a los 40 mil Que yo voy a mirar Ahí si está tu taza De Te Invito a un Café Gracias a Tazas y compañías También Y más regalos Todavía tengo Para cuando hagas deporte Tenés un yoquecito De nuestros amigos De Claro Y un Hopi también Para que lleves agua Siempre ahí A la radio Gracias a Claro Club También por estos Obsequios Bueno, esto es por todo Te digo que nunca me regalaron Tantas cosas En serio Por la buena onda Lucas Un músico No, no, por favor Y de verdad Que tengas un super año Que viene Que sigas con ese grupo Tan lindo Esportivísimo Saludos ahí A Jorge A Nati A Iván también Que todavía no nos entrevistamos Por acá Ya vino Nati Y ya vino Jorge Falta a Iván entonces Que venga Le vamos a decir Que vengan por acá Igual después de esto Me pueden invitar Cuando quieran otra vez El sábado que viene Si quieren No sé Yo estoy libre No hay drama Cuando quieran Yo estoy acá Buenísimo Vamos a brindar Para el 2017 Querido Lucas Salud Salud Muchas gracias Por la invitación Todos capos Salud 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 Salud